Era el momento esperado por todos. Benedicto XVI avanza entre las multitudes en un coche abierto. Para él, máximo representante de la Iglesia Católica y Obispo de Roma, hoy también es la última oportunidad de despedirse. Se estima que más de 150.000 personas han acudido a la Plaza de San Pedro. Feligreses, peregrinos y curiosos de todo el mundo, muchos procedentes de Alemania. Todos desean ver a Benedicto por última vez. En esta ocasión especial, la audiencia de Benedicto XVI no se producirá desde el Balcón Papal, sino desde un podio instalado en la Plaza de San Pedro. En su pontificado ha habido momentos alegres, pero también tiempos difíciles, asegura Benedicto. La Iglesia Católica está pasando por momentos complicados, pero Dios la guiará por el camino correcto. El Papa dejará su cargo de forma oficial la noche de mañana, pero para la mayoría de los feligreses, el pontificado de Benedicto XVI concluye con la audiencia general de hoy.